La Constitución del Congreso, donde la congresista Gladys Echaís presenta el proyecto de ley para crear la Escuela Nacional de la Magistratura. Este proyecto justamente busca reemplazar la actual Junta Nacional de Justicia. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Busca reemplazar la actual Junta Nacional de Justicia, que cambiaría precisamente su denominación para encargarse de la selección y formación de los aspirantes a ser jueces o fiscales. En estos momentos hace uso de la palabra la congresista Gladys Echaís. Vamos a escucharla. Lleva adelante el proceso de selección y hacer una propuesta de una terna al Ejecutivo siempre, quien designaba al elegido. Todos estos procesos trajeron como consecuencias críticas, cuestionamientos y la real situación de la politización de la justicia. Acompañada del siempre, ¿qué le puedo decir?, hecho concreto de la corrupción. Finalmente, en la Constitución del 79 y frente a esas críticas, se adopta, se sigue confiando en el modelo de Consejo de la Magistratura, pero adicionándole funciones de orden administrativo de gestión, como es la ratificación y el control disciplinario. Tampoco funcionó. Hemos sido testigos de lo que ha pasado entre los años 18 y 19, por lo menos se descubrió en esos años, que ha dado lugar a muchos procesos e investigaciones judiciales que han desacreditado totalmente las instituciones del servicio a justicia. Finalmente, en 19 se produce una situación grave, interviene el Congreso, se hacen reformas aceleradas de la Constitución y para solucionar el tema se cambia el nombre de Consejo de la Magistratura por Junta Nacional de Justicia. Pero en realidad el tema siguió siendo, el modelo siguió siendo el mismo, pero con el agravante desde mi punto de vista, que se le encarga a esta Junta no solamente la ratificación, sino la evaluación del desempeño cada tres años y medio, serán sus ratificados o sus evaluados a futuro. En tal razón, y vista la situación que además es pública, he propuesto crear la Escuela de la Magistratura, que además es un anhelo de antaño, es una propuesta del mismo Poder Judicial ante el Consejo Nacional de Justicia, es una propuesta de muchas organizaciones no gubernamentales, y en fin, hoy caminando a lo largo del país, encuentro que existe un consenso casi general y la urgencia y la necesidad de darle solución al tema de la justicia, de devolverle la independencia a la institución central y básica para el desarrollo y crecimiento de un país como es el sistema de justicia. Y en ese sentido, es este proyecto, y si seguramente ustedes lo han revisado, verán que no tiene otra finalidad que crear la institución que se encargue de formar, de capacitar, de perfeccionar, y básica en primer lugar, seleccionar a quienes serán los futuros magistrados. Previo concurso, público y evaluación para el ingreso que debe ser muy exigente, digamos tipo la escuela diplomática, donde entran los mejores y deben salir o ser nombrados los mejores. Los méritos estarán siempre por encima de cualquier situación. Y también esta escuela se encargará de la capacitación permanente, del perfeccionamiento de todos los magistrados de todas las distancias. En este proyecto se propone además, devolverle al Poder Judicial, se elimina en primer lugar la ratificación, ya que no es necesario ratificar a los magistrados y a los jueces o fiscales, sino evaluarlos permanentemente en el desempeño diario de sus funciones. Y ese control o esa evaluación que será tenida en cuenta para los efectos de los ascensos, creo que será la herramienta más eficaz para que los mejores vayan ascendiendo, vayan ocupando los cargos de las distancias superiores, y finalmente, tanto una como otra institución tengan en la cúspide, en la base o a nivel supremo, los mejores jueces a los mejores fiscales. Y no tengamos el problema de ahora, que cada vez nos sorprenden los magistrados con sus interpretaciones auténticas, serán que se interpreta, por ejemplo, la norma penal de una manera aislada, o no se tiene en cuenta aquellas normas que garantizan algunos derechos de los altos magistrados, como las inmunidades, por ejemplo, que a través de resoluciones judiciales, no sé si se crean o llenan vacíos, cosa que en penal no estaría permitido, sino que se sentencia en base a distorsiones legales y se crean nuevas figuras que ya uno no sabe qué pensar. Y el principio de legalidad no sé dónde quedó. Cosas como estas creo que merecen la formación, la capacitación, o la reiterada capacitación, o permanente capacitación, e ir perfeccionando a los profesionales del derecho que decidan incorporarse al sistema de justicia. Más aún en los tiempos en que nosotros nos encontramos, donde es necesario además tener en cuenta que las decisiones judiciales deben ser evaluadas en sus efectos, porque tienen incidencia en el mismo sistema democrático, en la estabilidad de las instituciones, en la seguridad jurídica, en la seguridad social, en la paz social en su conjunto. O sea, son decisiones importantes que deben ser adoptadas por profesionales expertos conocedores del derecho. Este proyecto además, que indudablemente tiene la regulación de quienes serían los miembros del consejo, nos ha llevado a la conformación de un consejo consultivo. ¿Por qué? Que estaría integrado por los representantes de cada uno de los órganos del sistema de justicia. ¿Por qué? Para evitar que en el camino de la gestión de estas instituciones se adopten decisiones que puedan tener incidencia en las otras instituciones. Y que finalmente el norte de una y de las otras converja hacia el objetivo país, hacia el objetivo de la paz social, de la justicia con verdad. Se integran a este consejo el ministro de justicia, por tanto depende de él, la defensa pública, las procuradurías, también el ministro de economía, porque es el encargado de aportar el recurso económico. Y la policía nacional en tanto participa o apoya en la investigación policial a la fiscalía. De otro lado, el órgano de control interno, estamos elevándolo a nivel constitucional, en tanto se encargará en cada institución de llevar adelante los procesos que correspondan cuando se incurren algunas de las faltas previstas en los correspondientes reglamentos o normas que regulan o la ley de la carrera. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y se nos ha dado una próxima oportunidad. Hasta pronto.